Aventamos el helado de Carvaz La fábrica de Carvaz Lleda Aventamos el helado de Carvaz El helado de Carvaz Aventamos el helado de Carvaz Aventamos el helado de Carvaz el sitio como se llama? Toma no? Toma los italianos aquí está la mina aquí están los italianos y el camión se saca se sacan aquí paradito se saca el cálmino ah lo que sacan está molesto tu mamá mira tu cara Pei por qué no miras tu cara? ves mira tu cara también mira tu cara mira tu cara más ahora está lluviendo ya ahora es en lluvia Gracias por ver el video.